La señora Nancy Rojas, representante de clase Pampero Paraguay. Muy buenas tardes, señora Nancy. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, chicas. Muchas gracias por el contacto. Un gusto poder compartir con ustedes unos segundos y hablar un poco más de nuestro deporte. Bueno, qué excelente tenerte, sí, que a vos y que nos puedas comentar, sí, acerca de las diferentes actividades que están realizando en este mes de junio dentro de clase Pampero, las actividades que tienen un nivel no solo nacional, sino también involucra a gente que viene afuera. Así mismo, este mes de junio la clase Pampero trató con actividades, estamos con una agenda súper llena de eventos nacionales e internacionales. En este mismo mes se está llevando acá a una clínica de navegación y estrategia de regata con un instructor de corrientes, que lo trajimos para capacitarle al grupo de navegantes. Mañana tenemos una regata, que es la quinta fecha del campeonato que estamos corriendo de la clase Pampero. Y dentro de 15 días tenemos la visita de un grupo de navegantes de Argentina, de Salta y Jujuy. Estamos haciendo el primer encuentro internacional de este tipo de barco, que es la clase Pampero, y vamos a estar navegando cerca de 30 barcos en la bahía de Asunción. Es un evento inédito, algo que nunca sucedió en Paraguay, y con ninguna clase de barcos. Entonces, estamos muy contentos de ser los pioneros, de lograr juntar tantos navegantes de diferentes partes en el mismo momento. Nancy, buenas tardes, un gusto. Te saluda Katiuska. Me gustaría que le cuentes un poquitito a la gente, ¿hace cuánto tiempo que nace en nuestro país clase Pampero? Un proyecto realmente muy interesante. Bueno, la clase Pampero es una clase específicamente argentina. Como sabrán, mucha gente, hay diferentes tipos de barcos y categorías. Esta clase es una clase argentina, que llegó a Paraguay en las décadas del 70. Estos barcos pampero, tipo pampero, son los barcos que se utilizan, se utilizaban en la Armada Argentina para capacitación de tripulaciones. En la década del 70, cuando se hizo un proyecto que se llamaba El Mar Nos Une, la Armada Argentina donó a Paraguay 10 barcos pamperos a la Armada Paraguay. Esos barcos están hasta ahora navegando hoy día, están en perfecto estado, y ahí empezó a moverse la clase pampero en Paraguay. Luego, unos años, quedó un poco parada, la clase no se navegaba muy frecuentemente, pero nosotros desde el 2015 aproximadamente empezamos a mover la clase otra vez. Somos navegantes de diferentes tipos de barcos realmente, pero abrazamos esta clase porque es una clase muy noble y una clase que permite compartir con mucha gente y facilita también la introducción a las personas que quieren conocer el deporte. La característica de estos barcos, que son barcos para dos tripulaciones, entonces se necesita generalmente una persona experta y una persona con unos conocimientos básicos para poder incursionar y salir a navegar de repente. Entonces se utiliza el modo de paseo y también el modo de regata. Es bastante completo. ¿De dónde surge el nombre pampero, señora Nancy? El nombre pampero es que lo puso en Argentina cuando se creó esta clase. Hay muchas, muchas historias ahora, pero se dicen que es por un tiempo, un tipo de viento que hay en cierto sector de la Argentina y entonces es lo que originó el nombre de la clase. Bueno, y estás como presidenta justamente vos en representación de Paraguay. ¿Y qué se siente que la gente se pueda ir sumando a esta experiencia dentro de estas, ¿cómo se llama regatas, mini regatas? Regatas. Regatas, así. Hay diferentes clases, también me decías ahora que, por ejemplo, hay algunas que tienen dos tripulantes, hay otras que son más grandes también. Sí, de hecho que sí. Hay más pequeñas, que son los barcos, los óptimis y los láser, que son categorías olímpicas, que generalmente esos son barcos que se navegan en las escuelas de velas. Nosotros somos un grupo ya de navegantes y navegamos con el pampero, que es un barco para dos tripulaciones. Hay también barcos más grandes, que son los barcos cabinados y ya dependiendo del tamaño y las dimensiones lleva tripulaciones de 10, 5 personas ya, dependiendo del tipo de barco. ¿De cuántos navegantes estamos hablando dentro de clase pampero Paraguay, doña Nancy? Actualmente nosotros acá en Paraguay estamos navegando con 16 pamperos. Es realmente la única clase en Paraguay que junta esa cantidad de barcos en una regata. Somos muchos y si hablamos de 16 pamperos hablamos de 32 navegantes, porque es tripulación de dos personas. Y en este evento que estamos teniendo para el 17 y 19 de junio, están previstos que vengan de 10 a 12 barcos en Argentina. Entonces estamos viendo que tendremos aproximadamente 30 pamperos en regata en la bahía de Asunción. Va a ser algo maravilloso realmente. Qué lindo va a estar ese encuentro que se va a estar realizando el 18 y 19 de junio, como ya lo decías. El primer encuentro de integración de clase pampero Asunción, Salta y Jujuy también, ¿no? Sí, así es. Esto va a estar en la bahía de Asunción. Están todos invitados que quieran venir a presenciar este evento. Se puede hacer desde el club, igual desde la costanera. Vamos a ver dónde. Generalmente la cancha se ubica frente a la costanera por el tipo de viento que tenemos en ese sector. Entonces va a ser visible desde la costanera e incluso las regatas. Qué importante. Bueno, y qué lindo también que va a estar eso ahí. Ojalá también el día ayude. Sí, porque va a ser un evento muy, muy llamativo, ¿no? Los colores, que van a ver también la cantidad de gente movilizándose ahí dentro de lo que es justamente esa zona de Miguá. Y yo no sé si ustedes están en contacto, por ejemplo, le consulto, ¿no? Con la gente de turismo también de aquí, o la Senatur en este caso, para que se pueda promocionar un poquito más quizás este evento también. Sí, justamente estamos haciendo sus contactos y yo creo que la próxima semana llegaremos ya a hablar directamente con las personas a cargo. Y queremos que se conoce, que más gente se pueda enterar y pueda disfrutar y ver y conocer este evento que realmente es un evento inédito e histórico para Paraguay. Doña Nancy, estamos hablando de un deporte poco frecuente, poco común en nuestro país, quizá. ¿Cuánto cuesta realizarlo? Sí, el deporte de vila realmente, como todos los deportes náuticos, no son deportes muy frecuentes en Paraguay, son deportes amateurs. Tienen cierto costo, como cualquier deporte náutico, pues tampoco, pero no es imposible. Los barcos se pueden conseguir, se unen al grupo, pueden venir a conocer el deporte y hay muchas formas de conseguir más embarcaciones o se traen. O sea, no, no es imposible. El hecho de que no tengas un barco pampero no quiere decir que no puedas conocer el deporte y por qué no también participar y correr en los próximos eventos, porque este evento que estamos haciendo ahora este año es la primera edición realmente del encuentro internacional de la clase pampero. Esto ya va a ser cada año. Si Dios permite, vamos a estar repitiendo cada año estos eventos y con mayor fuerza y con mayor participación. Bueno, qué excelente. Y para aquellas personas que quieran sumarse, digamos, a la clase pampero de Asunción, ¿cómo tienen que hacer para poder contactar con ustedes? Nosotros tenemos varios vías de información sobre muchas actividades. Estamos en el Instagram como Clase Pampero Paraguay. Estamos en el Facebook también como Clase Pampero Paraguay. Y de repente ver contacto conmigo, que es la persona que estoy realmente ahora a cargo de todo esto. Con mi gusto pueden acercarse a conocer el deporte, la clase, la gente y el grupo, por sobre todo el grupo de la clase pampero. Es un grupo maravilloso. Es un grupo muy unido. Y en la clase se estila muchísimo la cámara de guía entre navegantes. Claro. Es lo más importante en el grupo. Qué excelente. Qué bueno. Bueno, y me pasaron un dato también que uno de los que va a estar compitiendo también dentro de la clase pampero es el señor Jorge Riera. Sí. Él es uno del grupo de navegantes. Es uno de los que está siempre apoyando la clase pampero, clase pampero Paraguay. Estamos siempre en grupo con él y muy valioso su apoyo y su aporte para la clase pampero Paraguay. Bueno, él también está apoyando, por supuesto, como auspiciante también desde River Service a Paraguay Fluvial y Logística, así que vale la pena mencionarlo también. Sí, sí, sí. Muy valioso el apoyo realmente del señor Riera. Qué excelente. Bueno, realmente...